Hola que tal amigos de Zona Backlamp, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de música, youtube, musicales y mucho más dinámicas que ahorita vamos a hacerlo sufrir un poco aquí, hoy estoy con Copler, un fuerte aplauso para ellos, Copler primero que nada es un honor tenerlos acá, que vinieron desde tan lejos, que se dan el tiempo, al contrario al contrario chavos, la pregunta del cajón en Zona Backlamp, quien es Copler, cuéntenle a la banda. Bueno Copler es una banda que tiene apenas un año, no año y medio, año y medio somos fundadores de los tres originales, cambiamos su atajo, hemos pasado por situaciones chistosas, adversas, pero a fin de cuentas seguimos aquí deseándonos música para la banda. Ustedes entonces son los fundadores, son la vieja escuela los que iniciaron Copler, todo esto, que año y medio, pues se dice un poquito a lo mejor en el ámbito musical, pero pasan un chingo de cosas en año y medio y ya está cabrón aguantar tan siquiera seis meses con una banda ahora, ¿no? Sí, de hecho ya pasamos por varios enojos, varios emociones, todo muy, todo bueno, malo. Alcohol, mujeres rock and roll, todo esto, ¿no? Seguro. ¿Pero qué? ¿Pero queríamos tocar? Excesos. Querían tener una banda presente cada uno que hace en la banda. Yo soy Paco, soy vocal, yo soy Héctor, estoy toco el bajo. Cruz Torres, guitarra. ¿El baterista? ¿Dónde anda el baterista? Este, anda de vacaciones, le mandamos saludos. Un saludo para el Roger. Un saludo, esto iba a ser un musical este, eléctrico, pero se convirtió en acústico y a mí, al menos a mí, me latí un chingo, ya quemamos que ya lo grabamos y gente a veces se graba antes del musical, pero pues es que así es esto de la televisión, ¿no? Es esto del YouTube. La magia del internet. ¿Cómo definirían su género, chavos? Sé que es una de las preguntas a veces más quemadas y a veces también más difíciles de contestar, pero creo que es muy importante siempre la banda como que, a ver qué toca, ¿no? ¿Cómo definirían su género? Bueno, este, Coppler no tiene en sí un género definido, porque somos muchas influencias, por ejemplo, Chucho es bien metalero, le gusta el metal. La mata lo dice todo, ¿no? Aquí Abraham es más, me gusta más el indie, no sé, más cosas así y a mí me gusta el rock en español, me gusta mucho el rock en español y de hecho Coppler, por eso se llama, nos llamamos Ile Coppler, pero como la gente nos empezaba a conocer como Coppler, 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 pues ya le decimos dejarle en Coppler y de hecho es una palabra que nosotros modificamos, acoplado, lo dejamos en Coppler por todos los géneros que tenemos, que estamos tocando. Y sí, somos un género original, de hecho, la gente le gusta mucho porque mezclamos armonías y bases muy tranquilas, pero tenemos explosión y tenemos guitarras heavy. Y fíjate, yo lo escuché nada más acústico y me di cuenta de esto, de que toda la canción tiene como una onda de curvas dramáticas, ¿no? O sea, de repente estás abajo, de repente hay un clímax, vuelve a bajar, un clímax medio y está muy chingón, que sea muy rítmico, con mucha melodía, pero al mismo tiempo no se pierda esto. Me imagino claramente que han de recibir muchos comentarios sobre la voz de aquí, el buen muchacho, canta muy cabrón, ahorita lo van a escuchar, al menos a mí me gustó y aquí también aparte de Sonar Backline me gustó, entonces, ¿cómo ha recibido la banda a sus rolas? Pues mira, la verdad, en lo personal, a mí me late un montón su voz, yo creo que es una de las pocas veces... Me voy a chivear, me voy a chivear. No es barba ni nada de eso, pero sí, me late su voz, es de las pocas personas que sí me gusta hacer, digamos, canciones con él, por lo mismo, y tiene una facilidad para sacar la letra cañona, ¿eh? Aparte, ¿no? Aparte se nota. Sí, y pues la banda, digamos que le gusta un montón la voz que tiene él. Sí, muchos dirán que se parece a... Ah, Bumburi, hay de bebé, pero es su timbre de voz y pues se le respeta. A Hellboy, a todo el... Es que tiene... Es que no... Está muy chingo, porque aparte de que tiene la voz gruesa, pues sí tiene un registro, si se alcanza, entonces, un buen tono ahí alto, está muy chingo, ahorita lo van a escuchar, de ahí después nos están escuchando unas rolitas de Cople, la verdad, muy buena banda, a mí ya me late un mucho, ahorita seguro que ustedes van a quedar enamorados. ¿Qué está haciendo Cople ahorita? ¿Hay disco, va a ser un disco, ¿qué está haciendo Cople? Estamos, ya tenemos un EP de manera independiente, pero lo pueden encontrar en YouTube, en nuestra página de Facebook. Chucho, ¿cuál es? Digamos que todo el www.facebook.com diagonal y le copler oficial. Todavía tiene el ILE, pero lo pueden encontrar. Ahí nos copan, chavos, ahí nos copan. Igual en YouTube nos buscan en ILECOPLER, COPLER y sale ahí la base de datos. Ok, perfecto. ¿Ahorita no lo tienen de manera física? Digital nada más, sí. Porque no hay barbo. Es que las maquilas están cabronas. Sí, las maquilas están cabronas. Esperemos que si sale algún día físico, pues estén acá de vuelta. Claro, los primeros. Se agradecen mucho los disquitos que son para la banda, la neta. Y más de una buena banda. De todas maneras, ahí rolamos los archivos de MP3. Sí, de todos modos en internet ya lo pueden escuchar. ¿Cuál es la rola que ha gustado más? ¿La van a tocar ahorita? Este, mira. No, no creo. La rola que más ha pegado se llama Escapar. Este, fue creada en una de esas veces de borrachera a la mejor, de te cuento esto, te cuento el otro. Pero, este, ahorita lo que van a escuchar va a ser, este, Estoy, es un acústico y pensando en ti. Es de lo nuevo que... Nuevas canciones. Primicia en Sonamoplae. Primicia, como debes decir. Aquí lo venimos a estrenar. Muy bien, ya queremos escuchar esas rolas, pero, antes de todo esto, siempre hay una dinámica sorpresa con todas las bandas. Y, este, con Copler, es la segunda vez que hacemos esta dinámica. En realidad no tiene nombre. Me imagino que conocen este juego. ¿Han jugado Caricachupas? Bueno, les voy a explicar, les voy a explicar. Es una modificación de esto. Caricachupas tienes que ir, este, en Caricachupas, lo presentan, ¿no? Y nombres de cajetillas. Entonces, cada uno va diciendo una cajetilla. Ay, ya me acordé. Aquí le vamos a quitar esa mariconada de Caricachupas. Y de chingenas, nos vamos a ir con los temas. Va, que va. Vamos a decir, tema de, nombres de, perdón, este, no sé, marcas de platillos, de batería, ¿no? Y así nos vamos a ir. Y bueno, este, no sé si, interventor, ¿podemos meter un castigo? ¿Metemos castigo o algo? Claro que sí. Tenemos ahí un plumón a base de aceite para que no se les quite la cara. No, 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 ahí tenemos un plumón. A ver si lo puedes buscar. ¿Por qué está por allá? Miren, esos cajones. Un colorcito cuando salió. Es un plumón grande, pero que no se preocupen, se quita con agua. Entonces, yo creo que el que quede en último, si soy yo, pues ustedes me pintan. Y si es uno de ustedes, ya se pintan al otro. Porque ahorita ahí lo va a encontrar el asistente. Bueno, amigos, aquí producción ya me hizo favor de encontrar el plumón. El bonito plumón. Hay zoom, por favor, si pueden hacer. Al bello plumón. Que no sé si me vayan a pintar a mí o a uno de ustedes. Pero bueno, vamos a ver. Empezamos de aquí, hermano. Tú empiezas con el tema. Tenemos que unos cuatro segundos para contestar. Si ya no contesta, ya sale ese, ¿no? Y el que vamos a pintar. Híjole. Yo creo que a todos los que pierdan, ¿no? O sea, el último que quede. Sí, para que todos sean rayados. Sí, a huevo. Es el único que no va a quedar pintado. También al staff. También al staff de traer, porque después de la idea, entonces también va a quedar pintado. Necio, que esa dinámica. Ok, entonces, empecele, hermano. ¿Temas de? Temas de bandas con D. Dragon Force. ¿Con D? Ok. DLD. Dolores O'Riordan. ¡Madre madre! El primero, ahorita los vamos a pintar todos al final. Ahorita los vamos a pintar todos al final. Ya salió, hermano. Pensé que sí le iba a atinar. Ok, otra vez, hermano. Este, Dinamo. No, pero ya otra. Otra. Este... Ya los traes escritos en tu mano, güey. Marcas de condones. Zico. Trojan. Este... Dr. Simi. Condones. M. Este... Ah, vale, verga. Ya, ya. Yo no pasía, santo. Ya. Ya. Seguimos jugando, pero los amigos ya han pintado, ¿no? Entonces, este... Nombres de marcas de tenis. Converse. Bands. Adidas. Adidas. Ah, ya me lo dijo. El ganador, el ganador, un muerto. Adiós. Gracias, gracias. Y ahora nos va a pintar todo esto. Pero, hermano, usted en el bello plumón es de agua. Entre nuestro rostro no le va a pasar nada. Hay cámaras y puede levantar la cámara y traesela para acá. ¿Y por qué huele a tíner? Si es de agua. No, así huele el agua y ahora. Ahí el micro, porfa. Es la segunda vez que me pintan acá. Un bigotillo, ¿no? Por fin se me hizo mi sueño. Un poquito. Qué bueno que grabamos el musical antes que si no hubieran salido todos pintados. Un fuerte aplauso para Copler, ¿verdad? Gracias, Castillo. Yo ya salí pintado también. Somos unos galanes. Somos todos unos galanes. De verdad, Copler, muchas gracias por estar en el desmadre. Gracias a ustedes. Una gran banda, de verdad. Vamos a escuchar su musical. ¿Con qué rola nos vamos a ir? ¿Cómo se llama? Estoy. Estoy. Ok, una rolita acústica. Acá, pinchinona. Ajá. Un gran gusto. Nada más, deleitense, gente. Deleitense, gente. Regresamos a Zona Backline. ¿Qué onda, banda? Somos Copler. Esto es esto. Y estamos en la Zona Backline. Y miré el hielo derretirse en tu piel, invadí el calor que encontré con fascinación. Y la falta de respiración que tendrás al mirar que no somos un reflejo. Y para volar en este lugar no hay nubes que brincar, ni estrellas que tocar. Ni luces que apagan. Y hoy estoy. Hoy estoy. Hoy estoy. Hoy estoy. Me quedé sin dormir, ya no supe qué decir. El secreto que guardé con el tiempo lo diré. Mientras tanto, ayúdame a olvidar y a saber de qué estamos hechos. Y para volar en este lugar. No hay nubes que brincar. No hay nubes que brincar, ni estrellas que tocar, ni luces que apagar. Vas a soñar. Vas a soñar con un lugar sin principio ni final. Donde te puedas equivocar. Donde te puedas equivocar. No hay nadie a quien controlar. Y hoy estoy. 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 Cuando se pueden tocar sus canciones con una guitarra y que suenan con alma y bien poca madre. Y ustedes lo tienen. Copler suena muy chingón. Y me hubiera encantado de verdad escucharlos en vivo y en eléctrico. Esperemos que algún día ahí nos vete a un evento y los grabamos ahí con camarillas y todo. Creo que sí. Pero estuvo muy chingón, gente. Chequen a Copler. Donde los pueden encontrar ahí. De nuevo sus redes sociales, porfa. Este es Coppler Oficial, en Youtube nos buscan como Ilé Coppler, en Google para más rápido pues le ponen Coppler o Ilé Coppler y ahí nos encuentran todas las redes No Coppler, si no se da atención Si, no, no, no Coppler es otra cosa Es toda la suerte del mundo, de verdad Muchas gracias ¿Algunos planes que se vienen ahorita? Ahorita estamos luchando para sacar el LP Van a sacar una extensión Ajá, ya, del primer EP vamos a meter unas 6 canciones más Ya tenemos su repertorio, muy repertorio, pero ahorita también lo que necesitamos es el apoyo de la banda Que escucha a Coppler, que se meta en las redes sociales y espero que les guste nuestra música Seguro les va a gustar y seguro ya que hayan enamorado de esto Recuerden que hoy es jueves de estreno, mañana viernes se sube el bonus musical para que escuchen la otra rolota que se aventaron Ahí búsquenlo en el canal, si estás viendo esto ya después de meses, días, años, pues ya búscalo en el canal Ahí debe estar su bonus musical de Coppler Muchas gracias Coppler por estar acá Toda la suerte del mundo, las mejores bandas que han tocado acá y que me ha gustado a mí también Pocas veces digo eso, de verdad Muchas gracias, gracias Toda la suerte del mundo y todos los kilos Que se venga y pues hay que subir nuestros bellos rostros, ¿no? Que quedamos bien guapos, nada más todos Híjole, híjole Somos guapos Somos guapos, amigos, recuerda que si tú quieres Si tú quieres aparecer acá, mándanos un correo a zonabackline Arroba gmail.com O comunícanos por Facebook Facebook.com, diagonal zonabackline Mándanos un inbox Visita la página www.zonabackline.com En Twitter, arroba zona guión bajo bl Todas nuestras redes sociales Y Coppler también ya va a estar ahí en la próxima oficial sucesión Unas fotos ahí Y todo Coppler, muchas gracias de nuevo Hasta la suerte del mundo Amigos, ya estuvo la sesión en Zonabackline Hasta la próxima Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!